Hola familia, mi nombre es Begoña, soy técnico deportivo de la piscina de Valsequillo y hoy vamos a hacer una clase de GAP donde trabajaremos los glúteos, las abdominales y las piernas. Haremos 4 bloques de ejercicio donde trabajaremos 30 segundos alómbicos más 2 ejercicios donde implicaremos los glúteos, las abdominales o las piernas. Solo necesitaremos nuestro cuerpo, una esterilla si tiene, una colchoneta, una toalla y un poquito de abuelita. Con esto vamos a comenzar con un calentamiento. Comenzamos y empezamos con el calentamiento, movimos un poquito los brazos en el círculo y arriba, en el círculo hacia atrás y arriba, en el círculo hacia adelante y arriba, en el círculo hacia atrás y arriba. Ok, arriba 1, arriba 2, venga, caminamos, ahí, moviendo las manos, 1, 2, 1, 2, las piernas, 1, 2, 1, 2, eso es, muy bien. Venga, vamos, seguimos ahí, ese calentamiento, señoras, chicas, chicos. 1, 2, arriba 1, 2 y 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 arriba 1 Ahora, levanta la rodilla derecha, quieta, ah, 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 muy bien, eso es, venga chicas, vamos, que están llegando tarde, que salgan los que vengan ya al calentamiento, dos, uno, dos, uno, dos, eso es, muy bien, seguimos un poquito más, eso, levantando las piernas, ahí, muy bien, y ahora vamos a cambiar, vamos atrás, esas piernas atrás, trabajando ahí, los femorales, muy bien, derecha, izquierda, esos brazos entrando en calor, ahí, ahí, y vamos por el calentamiento, vamos, vamos, anímense las que están en el sillón, venga, vamos los chiquis, los chicos del sillón, que se espabilen, muy bien, esos femorales, esos glúteos apretándolos, un poquito más, y uno, dos, tres, uno, cinco, seis, siete, un poquito más, nueve, y diez, seguimos, y un, dos, dos más y terminamos, muy bien, suelta, vamos atrás, suelten, levanto rodillas y toco dentro, esa bandiguita siempre apretada, tocando dentro de las piernas, muy bien, un poquito más, eso es, vamos, vamos, así, calentamiento, un poquito más, eso es, y ahí vamos, atrás, hacia adelante, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, una más, uno, dos, tres, última, uno, dos, tres, eso es, soltamos, vamos abajo, eso es, ahí, vamos, uno, dos, y pam, uno, dos, y pam, uno, dos, y pam, eso es, ahí, atrás, dos, dos, una más, esas sentadillas, uno, dos, y pam, vamos, una más, vamos, la última, dos, y, y volvemos, última, es así, que es la última, y volvemos, arriba, y, 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 muy bien, eso es, toco suelo, toco suelo, toco suelo, toco suelo, toco suelo, una más, una más, una más, una más, baila, una más, eso es, ahí lo tienes, un poquito más, y, y, última, vamos, suelto, ahí, 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 me gusta verte, ahí, venga, muy bien, se está perdiendo el calentamiento, señoras, chicas, chicos, un poquito más abajo, venga, un poquito más abajo, venga, una más, venga, vamos, venga, una más, tres cortitas, venga, chicas, venga, vamos, eso es, estamos entrando calor, venga, un poquito más, y ahora más largas, venga, vamos a ir más largas, muy bien, una más, eso es, vamos, un poquito más, esa pierna, 90 grados, una más, una más, una más, y, venga, dos más, y la última, venga, centro, soltamos, vamos a terminar el calentamiento, venga, chicas, cómo va la cosa, con un par de saltitos, ¿vale?, preparados para saltar abajo, y arriba, y, preparados, vamos, ya, uno, dos, y no las hago vapes porque voy a esperar uno, porque si no, lo haría, ¿eh?, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, y diez, ¡uh!, valten, vamos, más suave ahora, muy bien, vale, muy bien con esto, vamos a terminar el calentamiento, vamos a ir a la parte principal, bueno, después de este calentamiento, vamos a empezar con los cuatro bloques, los cuatro bloques de treinta segundos aeróbicos, más, dos ejercicios de nutrios, abdominales y piernas, ¿ok?, vamos a comenzar con rodillas, con dos rodillas, ¿ok?, son treinta segundos, empezamos, ahí, ¿ven?, son treinta segundos, yo con el no metrano, ¡uh!, este reloj, un poco, pueden ir más rápido si quieren, aumentando el ritmo, ahí, ¿ven?, muy bien, o pueden ir más despacio, ¿ok?, venga, quedan cinco segundos, queda un poquito más de ritmo, venga, muy bien, vamos flojando, muy bien, soltamos, ahora vamos a hacer sentadillas, 20 sentadillas, ¿ok?, sentadillas tienen que estar los pies, ¿vale?, a 90 grados, y empezamos, ahí, ¿ven?, empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, cinco más, cinco, cuatro, tres, dos, un poquito más, uno, y, muy bien, soltamos, ahora peso muerto a una pierna, preparado, doce con cada pierna, empezamos, pierna derecha, empezamos, ahí, uno, dos, si le falla el equilibrio pueden apoyar la mano, tres, cuatro, cinco, seis, un poquito, siete, ocho, nueve, diez, dos más, vamos, uno, y dos, eso es, muy bien, bien, soltamos, ahora vamos con la otra pierna, va, preparado de derecha, vamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y que me caigo, nueve, seguro más que una la ha pasado, diez, dos más, uno, y dos, ese equilibrio, sueltamos, muy bien, descansamos ahí, diez segundos, y empezamos con el siguiente, los siguientes ejercicios, el siguiente bloque, el segundo, sueltamos ahí, ahora vamos a hacer sentadillas con saltos cortos, ok, los treinta segundos, preparadas, preparados, ya, empezamos aquí, vamos, vamos, ya, ven, ahí, ven, sentadilla, bajando, levanta esas piernas, venga, son treinta segundos, van veinte, quedan diez, quedan cinco, un poco más, eso es, y parando, soltamos, ahora vamos a hacer soncada atrás, vamos atrás, la pierna a noventa grados, empezamos ahí, uno, dos, la rodilla no puede sobrepasar la punta de los dedos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, nueve, y diez, quedan diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, saltamos las piernas, vamos ahora a coger la colchoneta o la piz que tenga por ahí, o simplemente la toalla, y vamos a hacer abdominales, vamos al suelo, vamos al suelo, ¿vale? ahí, vamos a hacer esto, las manos en cruz, ahí, este es fácil, y si quieren hacerlo un poquito más difícil, subimos el cuello, ahí, ¿vale? preparados, si ven que las lumbares se les separan mucho del suelo, pueden ponerse la toalla de abajo de la zona lumbar, ¿ok? preparados ahí, ¿ya? dos, tres, cuatro, cinco, seis, un momento, siete, ocho, nueve, diez días más, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, y una más, y una, muy bien, soltamos, tenemos descanso, diez segundos, muy bien, vamos al siguiente bloque, el tercero, vamos a hacer un poquito de skipping, son treinta segundos, skipping cortitos ahí, empezamos los treinta segundos, ya, va, va, y pueden darle un poquito más de ritmo, venga, vamos chicas, chicos, venga, espabilen, con las piernas ahí, su pelito apretado, esas piernas, movimiento, un poco más, muy bien, venga, venga, vamos, vamos, cinco segundos, un poquito más, cinco segundos más, venga, últimos, muy bien, parando, muy bien, al suelo, cogemos la cochoneta, y ahora vamos a hacer aductores, muy bien, pueden acostarse, el cuerpo no puede estar hacia atrás, sino sobre la cadera, o pueden apoyar el codo sobre el hombro, hacia adelante no, hacia atrás sí, empezamos con la pierna derecha, arriba, va, son quince, uno, fuerte para arriba, despacio para abajo, tres, cuatro, cinco, seis, apretenme el abdomen, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, y quedan tres más, tres, dos, y uno, muy bien, vamos de lado, muy bien ahí, empezamos, son quince, empezamos, uno, aquí traigo, dos, tres, arriba apretada, cuatro, cinco, venga, vamos, este tercer bloque, siete, ocho fuerte, nueve fuerte, diez fuerte, cinco más, cuatro, tres, dos, uno más, muy bien, muy bien, ahora vamos a acostarnos, vamos, ese es el puente, las manitas ahí, ven, las caderas, las piernas, aguantamos las caderas, levantamos la cadera, son veinte, empezamos, recuerden que tienen que apretar los glúteos, tres, cuatro, inhala, exhala, y ahí vamos, seis, siete, sin prisa, ocho, nueve, diez, son glúteos apretados, diez más, nueve, ocho, ahí, muy bien, siete, seis, un poquito más, cinco, cuatro, quedan tres, y la última, eso es, recuerden que tienen que apretar fuerte los glúteos, descansamos, descansamos, diez segundos, muy bien, el último bloque, el cuarto, lo vamos a hacer aquí en el suelo, vamos a hacer el escalador, vamos a coger y vamos a apoyar las palmas de las manos, los hombros, la altura de la mano, las piernas extendidas, y lo que vamos a hacer es ir dentro y fuera, despacio o un poquito más rápido, comenzamos, ya, son treinta segundos, va, venga, 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 un poquito más, venga, 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 vamos, quedan diez segundos, cinco, y relajamos, ya, soltamos las manos, eso es lo que le doy un poquito los hombros, soltamos, y ahora vamos a trabajar los glúteos, vamos a apoyar los codos, vamos a levantar el pie izquierdo, vamos a hacer veinte, empujando hacia arriba, ok, empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene que ser un impulso hacia arriba, fuerte, apretando esos glúteos, nueve, diez, diez más, siete, seis, quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno, y relajamos, ahora vamos a hacer con la pierna contraria, colocamos, empezamos a activar la pierna, recuerden, apreten bien los glúteos y empujen hacia arriba, son veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quedan diez más, seis, cuatro, tres, dos, uno, y relajamos, muy bien, el último ejercicio de este bloque va a ser la plancha, la plancha, recuerden, los hombros sobre los codos, las palmas de las manos relajadas, y pueden hacer plancha aquí, que es más fácil, o plancha aquí, recuerden, plancha aquí, que es más fácil, o plancha aquí, empezamos, elevando, pierna de derecha a izquierda, cada uno a su ritmo, son, es un minuto, empezamos, venga, la cosa se está poniendo dura, o la forma fácil, ahí, recuerden, ahí no se mueve nada, que tal la fácil, vale, ahí sigan, sigan, venga, 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 vamos, se están quedando dormidas, venga, los que están llegando tarde, puedan hacer el siguiente bloque, venga, vamos, un poquito más, quedan quince segundos, vamos, vamos, un poquito más, si quieren, vamos a los pies, bueno, ahora lo digo, y ya vamos terminando, vale, y descansamos de este, de esta primera serie, muy bien, esta serie la vamos a repetir otra vez, descansamos ahora un poquito, más de diez segundos, para comenzar con el primer ejercicio, vale, con un poquito de agua, venga, vamos preparando, recuerden, el primero era, codo a rodillas, preparado para empezar con este bloque, el principio, preparados, codo a rodillas, ya, treinta segundos, recuerden que cada uno le puede dar la intensidad que quiera, lo dedique más rápido, o más lento, para que venga un poquito más, hacemos un pequeño giro del cuerpo, quedan diez segundos, cinco, muy bien, ahora en las sentadillas, preparadas, son veinte, ya, tres, cuatro, recuerden que piernas a noventa grados, las piernas alineadas mirando hacia el frente, siete, diez, venga, bajando los glúteos un poquito más, diez más, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, vamos ahora con el peso muerto, doce con cada pierna, preparado, la derecha, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, va, uno, y dos, muy bien, vamos con la otra, recuerden, son doce, preparados, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedan seis más, son seis, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, soltamos piernas, tres segundos descanso, para ir al segundo bloque, recordamos que el segundo bloque ahora son sentadillas con salto, preparados, vamos ahí, ya, treinta segundos, recuerden, ahí, venga, bajando ese pulito, venga, 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 bajen más, ese saltito, venga, ahí vamos, eso es, están haciendo muy bien, vamos, un poquito más, venga, cinco segundos, un poquito más, y ya está, muy bien, soltamos piernas, ahora vamos con la zancada atrás, son veinte, empezamos, bueno, recuerden que la rodilla no puede sobrepasar la punta de los dedos del pie, siete, ocho, bajen bien la pierna de atrás, nueve, diez, quedan diez más, ocho, siete, muy bien, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, soltamos, ponos el suelo, abdominales, recuerden, soltamos la pita, recuerden que si quieren, que eso le doy a las lumbares, te puedo poner las manos debajo de los últimos, o la perita debajo de la espalda, preparados ahí, piernas a noventa grados, empezamos, son veinte, uno, dos, pueden levantar el cuello, ahora relajándolo, tres, cuatro, empuja hacia adelante, cinco, seis, no separen la espalda del suelo, ocho, nueve, diez, quedan diez más, diez, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno más, manténlo un poquito y suban, eso es, muy bien, vamos al tercer bloque, diez segunditos, preparados, o skipping, cortito, treinta segundos, preparados, preparados, ya, skipping cortito ahí, ven, ven, ese cortito, son treinta segundos, eso es, muy bien, venga un poquito más rápido si quieren, venga, 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 denle un poquito de intensidad hacia el ritmo, venga que ustedes pueden, venga un poquito más, ahí va, son treinta segundos, apretando sus glúteos, ese abdomen, venga un poco más, venga, venga, quedan diez segundos, venga un poco más, cinco segundos, venga, 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 ya, soltamos, vamos al suelo, hacia el aductor, recuerdo que pueden acostarse, o apoyar, codo bajo, hombro, la cadera tiene que estar acostada sobre la cadera, y empezamos con la pierna de arriba, empezamos, son quince, uno, fuerte para arriba, sube hacia abajo, dos, tres, apreten el abdomen, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quedan cinco más, cinco, cuatro, tres, apreten el abdomen, dos, uno más, y eso es, volvemos a la otra pierna, venga, extendemos la pierna, y empezamos con quince, recuerden, apreten el abdomen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, quedan diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, venga más, cinco, cuatro, tres, el ombligo profundo, dos, y uno más, muy bien, nos quedamos en el sitio, y con ejercicio de este bloque, puente, bajamos, delos debajo de pente, apreten la barriga, apreten los glúteos, y arriba, son veinte, uno, dos, tres, apreten bien los glúteos, cuatro, cinco, quedan quince, cuatro, tres, dos, uno, quedan diez, diez, apreten bien los glúteos, siete, cinco, quedan cinco, cinco, apreten el glúteo fuerte, cuatro, tres, dos, uno más, muy bien, muy bien, descansamos un minuto, y vamos al último bloque, muy bien, descansamos diez segundos, perdón, ahí nos preparamos, hombro, debajo de las manos, las piernas extendidas, y vamos a hacer el escalador, vale, son treinta segundos, comenzamos, ahí dentro, y fuera, cada uno a su ritmo, puede venir lento, o puede venir aumentando el ritmo, son treinta segundos, venga, vamos ahí, siempre respirando, inhalando, y exhalando, mientras hacemos el ejercicio, venga, quedan diez segundos, un poquito más rápido, cinco segundos, cinco segundos, sueldo, muy bien, vamos aflojando, muy bien, ahora un poquito los brazos, para seguir con el siguiente ejercicio, levantamos la pierna izquierda, levantamos la pierna izquierda, mantenemos la espalda recta, y empujamos hacia arriba, ¿vale? ¿vale? empezamos, uno, dos, tres, son veinte, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quedan diez más, un empuje, ocho, seis, cinco, quedan cinco más, cuatro, tres, y uno, muy bien, con la otra pierna, alineamos bien el cuerpo, cabeza con la espalda, empezamos, un pente, uno, dos, el último, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos a intentar la pierna, nueve, diez, quedan diez más, ocho, ya se está anotando, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno más, muy bien, soltamos las manitas, para relajarla, nos queda la plancha, recuerdo, los hombros debajo de los codos, las espalda de las manos relajadas, las piernas hacia atrás, y ahí mantenemos, este que es más fácil, y este que es un poquito más difícil, levantando las piernas, alternativamente, pero a dos, a ustedes lo que mejor les convenga, un minuto, último ejercicio, empezamos, ya, venga, vamos, se está anotando, a ver quién aguanta el minuto, venga, 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 respirando ahí, manteniéndose el abdomen apretado, se pueden también quedar quietos, manteniendo, ahí, o bajando las rodillas, ahí, venga, mantenga la variante, que mejor les convenga, venga, mantenga, venga, vamos, vamos, venga, que ustedes pueden, venga, no se caigan, venga, vamos, que ya estamos terminando, venga, vamos, eso, venga un poquito, ahí, venga, vamos, ahí lo tienes, cinco segundos, muy bien, bajamos, relajamos, muy bien, con esto hemos terminado, estas series, desde casa, pueden hacer, una o dos series más, y ahora nos vamos con, el estiramiento, vamos a sentarnos, vamos a mover un poquito los hombros, vamos a mover los cuellos un poquito, a los lados, eso es, muy bien, ha sido duro, la verdad, vamos a llevar, la cabecita hacia la derecha, muy bien, ahora hacia la izquierda, aguanto unos, 20, 30 segundos, más o menos, sigan ahí manteniendo, muy bien, ahora vamos a bajar el cuello hacia abajo, suave, hasta atrás, suave, muy bien, vamos ahora a la mano derecha, le vamos a un lado, apoyando a izquierda, girando el cuello a la derecha, empujen bien, mantengan, muy bien, con la otra, estirando ahí todo el hombro, cambio al otro lado, muy bien, vamos a las sombras un poquito, dejen acá en los brazos, vamos ahora a acostarnos, vamos, vamos a llevar la pierna derecha al pecho, empujo hacia adentro, vamos a pegar mano a la rodilla, un poquito hacia abajo, empujen ahí, para estirar el cuádrice, arriba, esa pierna derecha, subo, empujo hacia adentro, pueden tener el pie extendido, un poco flexionado, como ustedes puedan, vale, empujen, estirando el isquio, empujo ahí, tirando la punta del pie hacia arriba, eso es, relajen los hombros, y bajen, y relajen, basculando de un lado a otro, seguimos con la pierna derecha, la vamos a apuntar, ahí, apoyándola en la pierna contraria, en la izquierda, subimos la barbilla, levantamos el pie izquierdo, lo empujamos hacia adentro, estirando ahí los glúteos, el glúteo de la pierna derecha, empujo ahí fuerte, notenlo, muy bien, bajen la pierna izquierda, muy bien, ahora con esa pierna derecha, empujamos la izquierda hacia la derecha, ahí, ahí, estirando toda la cadera, y la fascia, estiren ahí, respiren mientras estiran, y noten la respiración, el costado izquierdo, muy bien, relajamos, y basculamos, como van, muy bien, ahora vamos a estirar la pierna izquierda, pierna izquierda, pierna al pecho, un poquito más abajo, empujen hacia adentro, estirando el cuádrice, estiren bien, ahora arriba, estiren la pierna hacia adentro, empujen bien, estiren para este estrelisquio, ahí va, los hombros, manténganlo un poquito, cuanto más empujan, más se nota, y también estirar con el cuello bajo, relajando los hombros, eso es, ahí notando el isquio, bajando la pierna, y basculando de un extremo a otro, muy bien, seguimos con la pierna izquierda, la apoyamos sobre la derecha, elevamos el cuello, agarramos la pierna derecha, empujamos hacia adentro, mantengan ahí, estirando el glúteo de la pierna izquierda, empujen bien, presionen ahí, bajen, ahora se van a llevar esa pierna derecha, hacia la izquierda, ahí, estirando toda la cadera, y la fascia, muy bien, estiren ahí, y noten la respiración, en el costado derecha, respiren, notan, bajan la cadera, un poquito también el glúteo, ay Dios mío, muy bien, basculen las piernas de un extremo a otro, eso es, muy bien, vamos a elevarnos un poquito, ahí, vamos a tirar ahora, los gemelos, tiramos de la punta del pie derecho, empujamos, tiren hacia adentro, tienen que notar el gemelo, voy a presionar la pierna, o extenderla, empujando hacia adentro, punta del pie, mantenga, suelten, vamos con la otra, empujo hacia adentro, lo notan el gemelo, si no notas que no lo están haciendo bien, muy bien, suelten piernas, relajen, tomen el aire, inhalen, y exhalen hacia adelante, atrás, inhalen, exhalen hacia adelante, atrás, vamos una vez más, inhalen, exhalen hacia adelante, muy bien, vamos al frente, derecha, sobre izquierda, y giramos la derecha, un pulmón ahí, no tengo el costado, la espalda, lado izquierdo, la cadera derecha, mantén, vamos a hacer derecho, no se encuerven, cambiamos, vamos al último ejercicio, estiramiento, de este día, mantenemos ahí un poquito, un pulmón, un pulmón, vuelvan, muy bien, le vamos los brazos, vamos a la derecha, vamos a la izquierda, derecha, izquierda, nos quedamos de izquierda, tiro ahí de brazo, no tenía el dorsal, vamos al otro, vamos, no tenía el dorsal, le ven los brazos, ahí, vamos a mover un poquito, muy bien, y con esto, gracias por estar ahí, y les espero el próximo día, en Actívate en Casa, gracias por estar ahí.